Y los concejales de la bancada de Cambio Radical presentaron el proyecto para crear los estímulos a docentes que cumplan 25 años en el magisterio. Por el momento de este proyecto le asignaron ponente. Los concejales de Cambio Radical del municipio de Aroca presentaron dos proyectos al consejo. Uno será para darle estímulo a los docentes que cumplan 25 años al servicio del magisterio. La verdad que estamos muy contentos en la bancada de Cambio Radical de haber puesto a consideración del consejo municipal un proyecto tan importante como es el de crear la medalla bicentenario para el reconocimiento de los maestros del municipio de Aroca. Teniendo en cuenta que este año nosotros cumplimos 200 años del grito de independencia que se llevamos el 4 de junio, nosotros quisimos hacer un gran homenaje a los docentes del municipio de Aroca que hayan cumplido 25 o más años de servicio en el sector educativo. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros entendemos y queremos exaltar esa labor tan importante para la sociedad y para nuestro municipio a aquellas personas que han entregado toda una vida de servicio, toda una vida de responsabilidad, de entrega a los estudiantes y que hace una labor loable en nuestro municipio. La concejal Lina Garrido, una de las que propuso este proyecto, es con el fin que antes que se pensionen se les haga un homenaje. Si tenemos en cuenta que los maestros, si bien alcanzan el buen retiro o alcanzan la pensión, no tenemos la oportunidad de invitarlos a un homenaje que le hagamos una institución tan importante como el consejo municipal y decirles gracias, gracias por esos años de entrega, por esos años de servicio, por esa labor tan importante que han ejercido en nuestro municipio y que vale la pena reconocer y que vale la pena demostrar el cariño, el respeto y la admiración por esa profesión. Para escoger los docentes, para este reconocimiento se hará por medio de la Secretaría de Educación Departamental. La idea es que nosotros, por medio de la Secretaría de Educación Departamental, nos hará la entrega, ellos como responsables, nos hará la entrega de aquellos docentes que ya hayan cumplido 25 años o más de servicio y este proyecto de acuerdo contempla la creación de un comité en el cual hace parte el alcalde, la Secretaría de Educación Municipal, el presidente del Consejo Municipal y el presidente de Acedar. Ese comité lo que hace es evaluar esas hojas de vida y aquellos que hayan cumplido el requisito del tiempo de servicio y además esas cualidades éticas y morales en el desarrollo de su ejercicio se hacen merecedores de ese reconocimiento y se hará en una ceremonia especial el día 4 de junio de cada año dentro del recinto del Consejo Municipal. El proyecto va a Comisión Primera del Consejo de Arauca para que sea estudiado por los concejales. Este proyecto entra a Comisión Primera porque obviamente hay que comprometer cierta cantidad de recursos para todo el tema logístico de la ceremonia y de las medallas y esperamos simplemente que pueda avanzar porque en este momento, bien es cierto, hay una obstrucción con el tema del proyecto del Superávit, pero que esperamos que avance y sabemos que hay una buena tónica o por lo menos contamos con los votos para hacer el acuerdo municipal. Nosotros como bancada de cambio radical, independientemente del resultado de los proyectos, le mostramos a la ciudadanía que tenemos ciertas iniciativas, que tenemos iniciativas, iniciativas importantes que van encaminadas a desarrollar procesos que ayudan o coayudan en el mejoramiento del desarrollo del municipio y por eso simplemente hoy traemos este importante proyecto al Consejo que esperamos se vuelva acuerdo municipal y como concejales, como protagonistas, nosotros y autoridad dentro del municipio vamos a tener este espacio tan importante y tan merecido por los maestros. Ahora los concejales de cambio radical esperan tener el voto positivo de los demás concejales para que se convierta en acuerdo.